Bueno, en primer lugar quería agradecer la confianza por parte del club. La verdad que estoy muy, muy contento y en estos momentos complicados del COVID la verdad que es difícil ver este tipo de extensiones a cuatro jornadas de temporada y eso me hace sentir muy afortunado y muy orgulloso de seguir aquí muchos años en el club y vestir esta camiseta. Intentaré transformar esta confianza del club en el trabajo diario que es lo que llevo haciendo desde que llegué, ayudar a mis compañeros y espero que eso vaya de la mano de muchas victorias y alegrías del club. Para mí estar aquí en Santiago es felicidad absoluta, me siento cómodo desde el primer día, me ha hecho sentir como en casa desde que llegué, me llevo genial con mis compañeros, me siento identificado con el club, con la ciudad, con la gente, con los aficionados y para mí eso es muy importante. Este año yo creo que los nuevos que han llegado ven la afición que tenemos y la verdad que es de agradecer y te da ese plus cuando sales a la pista y ver a la afición, rugir con el miudinho y con las canastas, pues ese da un plus en la pista que al final te dejas la piel cuando sales a la pista. Si haces equipo fuera de la pista, al final en la pista se ve reflejado. Al final yo creo que todos los nuevos que han llegado y con los que seguimos del año pasado hay un grupo muy bonito con muchas ganas de trabajar y yo creo que es una temporada ilusionante y que pueden salir cosas bonitas. Para mí el trabajo diario es muy importante y si yo trabajo y doy el 100% en cada entrenamiento eso también quiere decir que yo estoy mejorando y mis compañeros también. Al final si todo el mundo va mejorando, el equipo va mejorando y van llegando las victorias al final es lo más importante.